El ex-rector de la Universidad de Guanajuato, Arturo Lara López, informó que el PAN lo invitó a ser candidato para contender por una diputación federal. Lara López externó desconocer si esta invitación se debe a la participación que tuvo como rector de la Universidad de Guanajuato en el periodo del gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, y la cercanía con el ahora panista, Juan Carlos Romero Hicks. Hasta ahora, precisó que no tiene intención de adherirse al PAN, y mucho menos a otro partido. Sin embargo, manifestó que en todo caso sería militante, ya que dijo comulga con la filosofía de Acción Nacional. Lara López puntualizó que dará su mejor esfuerzo para atender a esta distinción y confianza que le brindó el partido. Yo soy externo y fui invitado por el Partido de Acción Nacional para ser postulado para una diputación federal plurinominal. Lo he dicho y lo repito ahora, pues que desde luego agradezco esta distinción, así la considero, como una distinción. Y pues también mi mejor esfuerzo por corresponder a esta confianza, pues que de alguna manera se me está depositando. Yo considero que con la experiencia que logramos en la universidad y en otras actividades privadas, sin duda podremos aprovechar la hora para trabajar en los temas que conocemos. Imágenes, Edgar Torres. Información, Eréndira Núñez, MB Televisión.